Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de AlSport TV, tu programa de musculación diestética. En el día de hoy estaremos tocando muchos temas. Cómo ejercitarse en la parte cardiovascular con la frecuencia cardíaca correcta. Tenemos una invitada muy especial. No te vayas, que ya venimos con la primera nota de AlSport. Bueno, en este segmento vamos a enseñar un poquito una rutina básica de bíceps. En los programas anteriores estuvimos enseñando un poquito de tríceps, hombro y bíceps con elementos cotidianos de la casa para que aquellas personas que no acuden a un gimnasio las puedan hacer en su propio hogar. Bueno, ahora desde el gimnasio de Ana María Poma les voy a enseñar una rutina básica. Una cosa muy importante. En uno de los mensajes que también recibí, muchos chicos querían que les enseñe a hacer la rutina de super series para bíceps. Bueno, yo les cuento una cosa, chicos. Tengan cuidado con las super series, como les llaman en los gimnasios, porque no es una rutina para cualquiera. Les explico por qué. Porque toda aquella persona de fisionomía que es flaca y va a un gimnasio por levantar masa muscular, comete el error de la ansiedad, de querer crecer muy rápido. Y acuérdense de una cosa. Todos los extremos son muy malos, tanto para subir de peso como para bajar. Tienen su post y su contra. Entonces yo les sugiero que las rutinas especiales, que son las de super series, la hagan personas que ya tienen una determinada masa muscular y en la cual están ya capacitadas para hacer esas rutinas. Porque si yo agarro a un chico que recién empieza, que es súper flaquito, y le doy una rutina de super series para inflar los músculos, como dicen en los gimnasios, para llegar un sábado a mostrarme en un boliche bailable, lo único que voy a generar es elevar el porcentaje de lesiones, tanto musculares como articulares, y voy a terminar quemando al músculo, que es un término que se usa en los gimnasios. ¿Por qué? Porque soy una persona sin masa muscular y estoy haciendo un ejercicio en el cual me demanda mucho de gaste. Entonces no va a crecer. Hay un dicho que yo aprendí en España cuando yo era también así de ansioso, yo quería ser rápido el campeón y crecer y crecer. Un señor me dijo allá en España, Alejandro, cualquier atleta que quiera crecer tiene que quedarse con ganas. Conclusión, querés crecer, querés aumentar la masa muscular, quédate siempre con un poquito de ganas. De esa manera, con una buena alimentación y un buen descanso, tus músculos van a crecer adecuadamente. Bueno, vamos ahora con una rutina básica. Yo acá tengo una barra, que es muy común en todos los gimnasios, como están viendo. Bueno, voy a enseñar a hacer elevación de barra o curl de barras, pero de una manera diferente. Quiero que ustedes vean la postura de mi cuerpo y cómo agarro yo la barra. Muchas veces, con solo cambiar de posición de un dedo, el dedo gordo de la mano, me cambia el sentido del músculo y trabaja de otra manera. Pero bueno, a la persona que siempre empieza, siempre, las manos en forma supino, que es así supinación, que es mirando hacia el frente, yo agarro la barra, fíjense que los brazos están a la altura prácticamente de los hombros, no tan abiertos, como estoy mostrando ahora. Entonces, para hacer una rutina básica, tomo la barra de la altura de los hombros, presiono ligeramente las rodillas un poquito, mi cuerpo queda esbelto, los codos quedan pegados al cuerpo y solamente llevo, elevo hacia arriba hasta acá. Bajo y subo. O sea, la posición inicial es de aquí, la posición supino, mi cuerpo esbelto y llevo la antebrazo hacia arriba. De esta manera, estoy haciendo elevación de barra, que es una posición muy común, uno de los más básicos, para el bíceps. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que yo no trato de hacer esto. Cuando yo abuso con los pesos, tengo la tendencia de hacer este movimiento, porque no puedo manejar el peso. De esa manera, yo al hacer esto, estoy involucrando, fíjense, en el movimiento mío de las pelvis, voy hacia adelante, estoy involucrando mucho peso y mucha presión sobre los lumbares, cuando el ejercicio básico es sobre los bíceps. Entonces, tengamos mucho cuidado, como yo decía en el programa anterior, de no abusar con los pesos. Entonces, de esta manera, hacemos elevación de barra, que la cantidad de series y repeticiones es de acuerdo a tu capacidad y al criterio del profesor que te hace tu rutina de entrenamiento. ¿Se entiende? Ahora, este es un ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio con mancuernas. Cuando hacemos bíceps con mancuernas, es mucho más divertido, porque la barra te limita a un solo movimiento. Ahora, con la mancuerna, podemos jugar de tres maneras para hacer bíceps. El martillo, que trabaja el bíceps a su extensión, a lo largo, digamos, hablando así. Pues fíjate, que yo al hacer esto, lo corto. Yo como, con mover, ya se corta. ¿Se entiende? Bueno, entonces queremos hacer. Una rutina. Primero ejercicio básico, elevación de barra con la barra. ¿Sí? Ahora, el segundo ejercicio hacemos con mancuerna el famoso martillo. Que es, fíjense, que la mancuerna se está mirando hacia el frente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, me paro de belto, pego los codos y elevo. Sin girar la muñeca, en forma así, con fluirse martillando, que ese es el dicho, ¿Sí? De ahí viene el nombre de martillo. Y hacemos tres series de diez repeticiones, cuatro de acuerdo a tu capacidad o al criterio del profesor. Pero el movimiento en sí es el siguiente. Te lo hago de frente para que vea cómo está puesta la mancuerna, de dónde arranca la mancuerna y voy acá hacia arriba. ¿Sí? Ahora, con mancuerna podemos jugar de muchas maneras. En forma alternada, como estás viendo en estos momentos, que estoy haciendo un brazo y después el otro. ¿Sí? O de forma continua. ¿Sí? Podemos hacer de esta manera. Pero fíjate que el movimiento es el mismo. ¿Sí? A mí me gusta mucho más en forma alternada porque yo de esta manera es como que me concentro más y le doy más rigidez al músculo. ¿Sí? Bien. Es el movimiento de martillo. Después tenemos el mismo movimiento con rotación en la cual arranca como martillo y a mitad de camino tengo un pequeño giro de mi muñeca y queda mirando hacia atrás. Fíjate. Esto es un movimiento con rotación. ¿Sí? Yo te lo muestro de frente y te lo muestro de costado. Esto es con rotación. ¿Sí? Fíjate cómo va girando y recién hacíamos el martillo. Te lo muestro de costado al martillo. Fíjate cómo mis músculos te lo muestro de este lado cómo cambian los movimientos. Si lo hago con martillo fíjate y si hago con rotación mira cómo corta. ¿Sí? Entonces con la mancuerna podemos jugar de muchas maneras pero lo básico es elevación de barra vamos a martillo vamos con rotación y después tenemos dos ejercicios más que a criterio de tu profesor los podemos hacer o no. Uno de los ejercicios más complejos para el bíceps en la cual teniendo en cuenta que en cada movimiento de desmuculación tenés movimientos aislados y movimientos compartidos. Te explico un poquito esto que es muy pero muy interesante que muy poca gente lo enseña a lo mejor por distraído o por falta de tiempo pero es muy importante que yo te haga llegar a tu pantalla lo que te estoy diciendo. El movimiento compartido de aislado es el siguiente. Por ejemplo cuando nosotros hacemos un pre de banca que es un pre de banca cuando hacemos pecho es una barra es una camilla agarro una barra yo estoy acostado y hago este movimiento. Bueno ¿por qué le llamamos un movimiento compartido? Si bien es cierto estamos trabajando el pectoral ¿sí? Para hacer el push o la fuerza te ayuda el tríceps y te ayuda el hombro frontal. ¿sí? Entonces es un movimiento compartido que el tríceps y el hombro me ayudan en el movimiento a ejecutar el movimiento del pectoral. Ahora cuando yo hago una apertura por ejemplo estoy aislando el tríceps y es un movimiento aislado en la cual cuando vos haces un movimiento compartido puede levantar mucho más peso que un aislado por ejemplo ¿se entiende? Porque involucra otro músculo para ejercitar uno propiamente dicho ¿se entiende? Bueno de esta manera llegamos al final de este segmento de ejercicio de bíceps y también estuve trabajando un poquito de ejercicios combinados compartidos de ahí lado no te pierdes el próximo programa seguiremos con más ejercicios sobre bíceps y otros grupos musculares así que te estoy esperando en el próximo programa Inicio de Espacio Publicitario porque vos sabes cómo mostrarte Gigantográfica te muestra para que todos te vean Gigantográfica diseño gráfico impresiones láser color serigrafía imprenta cartelería front light y back light Gigantográfica Urquiza 957 teléfono 422 7230 tus recuerdos merecen guardarse con gran calidad filmaciones de bodas 15 años clips emotivos banners invitaciones en tarjetas y audiovisuales fotografía profesional como productora tu evento en calidad HD comunícate con nosotros al 0387 154 66 1179 o a cuboproductora arroba live punto com let's go where she i like baby the way you move on the floor baby i like it come on give me some more oh Oh, yes, I like it. Screaming like never before. Baby, I like it. I like it. Oh, yes, I like it. Oh, yes, I like it. Money. Come on. Oh, yes, I like it. Fin de espacio publicitario. Prendete unida y vuelta de Buena Onda. Boomerang, el magazine con noticias de actualidad, espectáculos, moda, tecnología, notas y muchos invitados. Boomerang, con la conducción de Cecilia Vida, Carolina Bechán y Diego Verón, de lunes a viernes de 15 a 16 horas por Televisión. El aire es nuestro. Bueno, en este segmento vamos a presentar a una profesora muy querida que es Ana María Poma, que de su gimnasio nos estará enseñando Pilate Mat, una disciplina muy linda para todas aquellas personas que no acuden a un gimnasio. No te vayas que ya viene Ana. Hola, yo soy Ana María Poma y en este programa voy a dar Pilates, Pilates Mat, Pilates en el salón, en la colchoneta, un trabajo en grupo. La filosofía Pilates se centra en el entrenamiento del cuerpo y de la mente para que actúen juntos de un objetivo común. Ese objetivo de fitness total es trabajar en forma controlada, con movimientos lentos, pausados, para adquirir fuerza, resistencia, flexibilidad, control postural. Básicamente el método está diseñado para estirar, fortalecer, tonificar, para aliviar dolores de espalda, de cadera, para corregir posturas equivocadas. En síntesis, entonces Pilates tiene beneficios para el sistema nervioso circulatorio, el sistema respiratorio, por supuesto el sistema orgánico, como cualquier actividad física. Pilates combina la insistencia, la flexibilidad propia del yoga con el trabajo de fuerza y resistencia que encontramos en los gimnasios. Entonces la técnica va a estar dada o la vamos a adaptar de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Ahora con Carmen les voy a mostrar algunos ejercicios que ponen énfasis en los abdominales y en la elongación de columna y posteriores de la pierna. El primer ejercicio ya en colchoneta es el ejercicio 100 se llama. En la posición de acostados vamos a levantar una pierna, otra pierna en flexión, levantar la cabeza, mentón, como si tuvieran una naranja, que no permite que toque el pecho, vamos a sostener la cabecita y concentrarnos en el centro del cuerpo para que desde ahí parte el esfuerzo. Levanten las manos y vamos a hacer como un bombeo. Cinco veces inspiro, cinco veces exhalos, cinco veces inspiro, cinco exhalos. Contar 100 veces, por eso se llama 100, hasta 100 veces concentrarse desde el centro del cuerpo. El trabajo sirve también como entrada en calor para que la sangre fluya todo el cuerpo y para conectarse con el centro. Dos es el balancín o llorar, llorar hacia atrás. Este tiene que ser un rolito en forma natural, sin exigirte. Eso pone énfasis en la movilidad. Tiene que ser un masaje para la columna. Sostener, mantener el equilibrio, fuerza abdominal. La columna alineada con la cabeza, sostener y dejarte caer. Dejate caer, volvés, sostenés. Dos, inspiro, arriba. Conectarse con el centro, contraer abdominales y recién llorar vértebra por vértebra hacia atrás y volver a sostener equilibrio. La ejercicio número tres, entrecruzado. Llevar una pierna al pecho mientras la otra se extiende. Sigo conectada con el centro del cuerpo. Énfasis en la zona abdominal. Acuérdense, mantener la columna neutral. Y esto es mantener la columna con tu curvatura natural. Es llevar una pierna al pecho mientras la otra se extiende de acuerdo al peso de la pierna y a la fuerza abdominal que tengas. También podés hacerlo con piernas extendidas. Estirando ambas piernas para lograr más flexibilidad y fuerza abdominal. Distintas alternativas de acuerdo a los niveles. Acuérdense siempre esto. Este es un ejercicio de movilidad articular. Fijar las caderas, que no se mueva la cadera. Fijo pelvis, una pierna arriba, la otra flexionada. Y vas a dibujar un círculo con una pierna. Podés repetir cinco veces hasta ocho con cada pierna. Los ejercicios de pilates son muy exigentes. Cuanto más lentos, más exigentes. Entonces, tómate tu tiempo para que el movimiento sea preciso, correcto. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, may be the chilly autumn breeze, may be a hundred different things within the measure of her day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. Todas aquellas personas de cualquier edad pueden acercarse al gimnasio, están invitados a probar una clase de pilates. El trabajo de pilates hay que vivirlo, hay que vivenciarlo para realmente poder transmitir con precisión lo que se siente y lo que uno logra a través de este método. Por eso las invito a una clase para que puedan sentir que pilates no solo trabaja la forma física, sino que también revitaliza el espíritu a través del pensamiento consciente. Bueno, de esta manera haremos comienzo al segmento de mensajes. Un segmento que dio mucho que hablar y que a la gente le encanta porque estoy sacando todas las dudas que tiene con respecto a muchos mitos de los gimnasios. No te vayas, que ya venimos con todas las respuestas de todas las dudas que vos tenés. Voy a responder a todas aquellas personas que nos estuvieron escribiendo por medio de nuestras redes sociales. Y tengo muchas, muchas repercusiones sobre el programa anterior con respecto a la electrotimulación y los electrodos. Ya le voy a redondear el concepto de lo mismo, pero antes le quiero responder a Claudio. No voy a nombrar dónde entrena, pero me está contando de que su madre sale a correr, está adicta al aeróbico. Aeróbico en el concepto de salir a correr todos los días, muchos kilómetros, y que la ve bastante gordita y que hay un problema para ella porque hace dieta, hace un montón de cosas y no baja de peso. Bueno, yo te voy a dar un punto de vista de acuerdo a mi experiencia en lo que es la actividad física en la parte cardiovascular. Los errores frecuentes en los gimnasios convencionales, a ver, si me explico, convencionales en los gimnasios que no tienen una guía médica, digamos, ¿sí? Y no significa que sean malos gimnasios, sino que cuando vos tenés un gimnasio con orientación médica, por lo general, a las personas que hacen la parte de actividad física en la parte aeróbica o cardiovascular, se les hace trabajar una determinada frecuencia cardíaca de acuerdo a la patología que tiene la misma o a lo que se está buscando en realidad. Tanto para bajar de peso o para mejorar la parte cardiovascular. Ahora, yo tuve un caso de una persona como parecido a la que me está manifestando acá este chico Claudio, de que una persona corría 10 kilómetros por día, comía sano y era bastante gordito o gordita, digamos, en el buen sentido. Yo creo que el problema pasa, primero habría que ver qué tipo de biotipo tiene esa persona, qué tipo de alimentación tiene y qué tipo de actividad física y si le trabaja con la frecuencia cardíaca correcta para hacer una baja de peso o quemar grasa, como se dice. Muchas personas piensan que al correr 10 kilómetros, 30 kilómetros a 100 kilómetros por hora, va a quemar grasa y va a estar más flaco. No. Por lo general, cuando se corre mucho, se elimina líquido y después de un tiempo determinado empieza la quema de grasa, siempre y cuando estemos trabajando con la frecuencia cardíaca, que ahí es el punto. Yo le comento una cosa. Yo tenía un alumno en un gimnasio médico en el cual le gustaba hacer aeróbico en las máquinas, tanto caminadora, elíptica, que te lee la frecuencia cardíaca, pero a él le gustaba ir a un ritmo acelerado. ¿Para qué pasaba? No quemaba grasa. ¿Por qué? Porque él tenía una muy buena resistencia física. Yo al correr mucho, durante mucho tiempo, a una determinada frecuencia, ¿qué pasa? Adquiero estado físico, resistencia física, pero es muy difícil que queme grasa. ¿Entienden? Elimino mucho líquido, pero no quemo grasa. Quema hasta un determinado lapso, pero después se para y va a la parte de estado físico. Ahora, para trabajar una quema de grasa, se recomienda, se sugiere, trabajar con un 60% de su capacidad aeróbica, como máximo 65% y ya siendo generoso un 70%. Pero para una quema de grasa correcta, tiene que trabajar con un 60% de su capacidad aeróbica, lo cual se torna un poco aburrido a todas aquellas personas que están acostumbradas a correr mucho y a otro ritmo. Pero la única forma de quemar grasa bien es a una frecuencia cardíaca de 60% y pasando un 45 minutos para adelante. Pero no bajemos de un 60% o no subamos de un 60%. ¿Se entiende? Bueno, yo después, en otro programa, estaré ampliando un poquito más la parte cardiovascular con respecto a lo que es frecuencia cardíaca. Ahora, una señora, Natal Fanny, me hizo una pregunta bastante interesante. ¿Cuándo hay que elongar después de hacer una actividad física de musculación? Es muy lindo lo que me está preguntando Fanny porque es un error frecuente en distintos gimnasios, sobre todo los que trabajan en masa. Es muy difícil que una persona, que un profesor de musculación, que tiene muchos alumnos, lo haga elongar a uno por uno después de hacer una actividad física de musculación porque pierde mucho tiempo o no lo tiene a lo mejor. Lo que sí hay que concientizar a la gente y a todos los profesores que están en el gimnasio a enseñarle a todos los alumnos que después, con o sin asistencia, alguien en elongación después de hacer una actividad física de musculación para evitar, sobre todo, los calambres. La forma correcta de utilizar la parte de flexibilidad o elongación en una rutina de musculación es la siguiente. Hacer una entrada de calor previa a la actividad física. Una vez que estás haciendo, tienes que elongar el músculo que vas a ejercitar. Empezás a hacer las series, la frecuencia, porque tu profesor te va a dar una serie de tantas repeticiones y vas cambiando de ejercicio. Bueno, después de cada ejercicio, se recomienda elongar el músculo. Entonces, tienes que hacer elongar antes, ejecutas el ejercicio, elongas para recuperarlo, volvés a ejecutar el ejercicio, volvés a elongar. Y una vez terminada la rutina, te tomás de 5 a 10 minutos de flexibilidad o de elongación para recuperar el músculo, su extensión. Porque vos acordate que todo lo que sea levantar peso, contrae el músculo. Ahora, para que el músculo se recupere de su forma natural, con la flexibilidad lo ayudás o la elongación. Se entiende que es muy importante y de esa manera también evitas que sufras calambres después de un entrenamiento. Este, ¿cuál es el problema con esto? Si la forma correcta es hacerlo antes, durante y después del ejercicio, demanda mucho tiempo en un gimnasio. Cosa que a lo mejor vos no lo tenés. Entonces, ¿qué haces? Elongas antes, haces toda tu rutina de musculación y cuando termina, le decís a tu profesor que te elongue. La elongación asistida es la mejor. Es la que una persona, tu profesor o tu entrenador, te elonga, te ayuda porque tenés mejor ángulo y mejor posición y más frecuencia. Entonces, te puedes llegar a elongar cada músculo muscular de una forma más correcta. Ahora, si no tiene el tiempo el profesor que te enseñe cómo hacerlo y vos lo haces. Entonces, pero el punto es que con asistencia o sin asistencia, vos tengas que elongar el músculo ejercitado. Siempre. Eso es ley. Espero que todos los profesores que estén a cargo de la musculación, concienticen y puedan ayudar a todos, aquellas personas que hacen levantamiento de pesa, a que elonguen después de cada rutina que fue terminada. Bueno, para terminar este segmento de mensajes, les voy a hacer un resumen muy cortito que lo voy a estar ampliando en el próximo programa con respecto a lo que es el electroestimulación, los electrodos. Cuando decíamos de la electroestimulación, su función y para qué puede servirle a la persona que hace musculación, más allá que la parte de relajación, también es muy importante en la parte de desplazamiento de grasa. Por medio de la estimulación, hago un desplazamiento de grasa del músculo para que con la actividad física y con el aeróbico y al despertar o al activar la termogénesis del cuerpo, la podemos eliminar más rápido a la grasa. Pero no es y también estimula a la función, en cuanto a flujo sanguíneo, a tener más sangre. Pero no es correcto que digan que con la electroestimulación, fisiológicamente el músculo se ejercita. ¿Se entiende? Entonces, espero que quede claro y que no haya tantas confusiones con respecto a este tema que es la electroestimulación. Con respecto a la rutina de marcación, te lo resumo. Todo lo que sea aeróbico ciñe, ¿se entiende? Baja de peso, pero te deja flácido. La musculación, o el desplazamiento de pesa, te da el tono muscular o la dureza que vos estás buscando. Entonces, la combinación entre aeróbico y musculación formamos lo que es el tono muscular o marcación de lo que ustedes están buscando. Ahora, la rutina de marcación, no existe la rutina de marcación como se dice, sino un sistema de entrenamiento de altas repeticiones que acompañado con una dieta, tonifica o marca más rápido tu cuerpo. ¿Se entiende? Bueno, de esta manera doy por finalizado este segmento de mensajes y espero que sigan escribiendo a nuestras redes. Y en el próximo programa estaremos ampliando sobre otro tema sobre medicina, estética, salud y nutrición. Bueno, de esta manera llegamos al final de otro programa de Alesport TV. No te olvides que lo podés seguir en nuestras redes sociales. Podés ver este y todos los programas en nuestro Facebook. Nos vemos la próxima semana y no te olvides de nuestro lema, que tu cuerpo refleje tu belleza interior. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Chau, chao.